Les damos la bienvenida a nuestra querida Escuela 8. En este día nos encontramos los de ayer y los de hoy, todos con un mismo porqué. Cuando una institución educativa cumple 100 años de vida, la comunidad toda festeja su trayectoria. A través de ella el ser humano se educa y con su educación aprende e inicia a vivir en libertad, a discernir y a convertirse en un ser autónomo. La educación es la herramienta fundamental de los pueblos libres. Esta razón por sí sola devela la gigantesca importancia que reviste el centenario de nuestra querida Escuela. Valorar la misión educativa en su total y exacta dimensión y celebrar un prolongado y fructífero trayecto pleno de logros y realizaciones es y fue siempre nuestro objetivo. La escuela, nuestra escuela, no es un edificio vacío. Para nosotros, la escuela es el recuerdo vigoroso de un proyecto firme que perdurará por siempre. Nuestra escuela es hoy una institución activa, abierta, con objetivos claros, que valora profundamente el regalo de sus fundadores y su pasado, que busca actualmente la calidad en sus acciones y se esfuerza por responder a nuevos desafíos. Una institución en un vínculo permanente con su comunidad que guiará el camino hacia un futuro de dignidad y respeto. Hace su ingreso nuestra bandera nacional, portada por... Abanderado, Bruno Gramoschi. Abanderado, Bruno Gramoschi. Primera escolta, Anabella Miserda. Segunda escolta, Tomás Manzolini. Bandera bonaerense. Abanderado, Rocco Caballero. Primera escolta, Bautista Pallero. Segunda escolta, Leandro González. Bandera, Inés Fundaro. Abanderado, Nahuelo Rade. Primera escolta, Benicio Pellaro. Segunda escolta, Francisco Farías. Tercera escolta, Martina Benique. Cuarta escolta, Emma Pallola. Acompañan la señora directora, Liliana Mondas, y la secretaria, señora Flavia Pajón. La vida me dio la oportunidad de ser la directora de esta hermosa institución educativa. Es esta una ceremonia para dar la escasez. Queremos recordar el pasado en la forma de un reconocimiento entrañable a quienes han contribuido de modo importante a que esta escuela haya recorrido este camino. Y también vivir la experiencia de cómo estudiantes y sus familias confían en nosotros a la hora de elegir quiénes prepararán a sus hijos e hijas como profesionales para enfrentar un futuro. Lo que ustedes ven a su alrededor es una comunidad educativa, alegre, optimista y comprometida. Vemos también a sus secretarias, profesores, profesores, maestras bibliotecaria, EMATP, equipo de orientación escolar y grandes, grandes maestras. No hay relación humana más viva y perdurable que aquella que establece entre el maestro y el alumno. Allí se crea un poderoso puente de comunicación, una reflexión de largo abierto, una complicidad que cultiva el crecimiento del espíritu. Hacemos hoy un reconocimiento a nuestra comunidad educativa, en cuyo nombre queremos honrar a todos aquellos que con el correr de las generaciones, con su trabajo y apoyo, han hecho que hoy sea esta una gran escuela. Nos proponemos consolidar el proceso que nos identifique como una escuela de calidad, en la que prima en la diversidad la pertenencia. Estamos obligados a una permanente mejoría para mantener vigente el derecho que cada uno tiene a una educación superior de calidad, que sea factor de calidad social. Y queremos que nuestra institución sea un paro para la sociedad, abierto a los cambios que suceden día a día, mostrando la posibilidad del ejercicio de la crítica, la controversia, la resolución pacífica de conflictos y del pleno funcionamiento de los principios democráticos sustentados en la más amplia participación de todos. Esta institución no tiene otro compromiso que el cumplimiento de su misión de modo autónomo. No ha sido ni será parte de un proyecto aislado, es parte de la visión de educar con excelencia y todas sus energías están orientadas a la ejecución de este propósito. Nuestro compromiso es educar. Queremos que nuestros estudiantes no solo desarrollen las competencias propias de sus cursos, sino que además se caractericen por su autonomía intelectual, su compromiso y responsabilidad social y ciudadana y su feminino interés por los diferentes campos de conocimiento. Pero también que su aprendizaje se sustente en procesos de generación, apropiación, transformación, discusión, transferencia y ampliación responsable de conocimiento. En otras palabras, que sean ciudadanos del país y del mundo, que conozcan sus derechos y sus obligaciones. Y así empecé a escribir con muchas emociones, con el corazón apretado, con la tranquilidad de la tarea cumplida y con la dimensión del privilegio que tuve desde el 26 de marco de 2008, recuerdo un día de lluvia, al elegirte querida Escuela 8. Y el pensamiento se detuvo, recordando esos días. Niños dulces, encantadores, predispuestos, motivados con todas las propuestas, que enseguida empezaron a llamarme Senio Cari. Recordarte a vos, Alejandra, secretaria de la escuela, exdirectora, con su enorme predisposición para acompañarme a que fuera conociendo todo. A un equipo docente con el que nos fuimos encontrando y juntos tuvimos el desafío de trabajar el nuevo diseño curricular. Con el apoyo de Sandra Sánchez, nuestra inspectora de educación primaria en este momento.